¡Suscríbete al canal! ¿Dormiste a mi lado el último día? ¡Ah, ya! Baúl Pon el baúl Aquí pon, me lo has cogido No, yo no lo he cogido ¿Ah, lo he cogido yo otra vez? Ah, sí Espera ¿Dónde lo vas a poner? No sé Que no le sacamos de casa, compañeras y compañeros Por favor, escribe en los comentarios Marc, sal de casa El aire es bueno Ahí va Bueno, te he tirado una espada, ¿no? ¿Vas a poner el baúl? Pero apártate Ahora Tranquilo, tranquilo Esos humos Esos humos Que somos compañeros de piso Pagamos a medias Pero es que el tío ahí Estresándome Que aún no sé cómo va Venga Vamos, vamos Venga, vamos A ver, te voy a meter un pico O sea, un pico Pico me lo das a mí Un pico y una espada Y contento Pero dámelo a mí No me lo metes ahí en el baúl Bueno, te lo he metido Como vas a meter cosas Pues luego sacas lo que tú creas conveniente Para ir a una nueva aventura De Mark 369 Y va a VTS Los que más lo petan Pues vamos Que el niño me devuelve Venga, niño Eh, llevamos Comida no tenemos Me cago en la leche Oye, oye Una pregunta Dime La última fila Es lo que sale Para ir cambiando Sí, para Para cogerlo rápido Pero todo lo otro Lo llevas También me sigue, ¿no? También lo llevo, ¿no? Sí Sí, lo llevas En un chilo Espera Pues tengo que dejarlo Espera Sí, sí Tú tranquilo Soy en bichos Eso sí Voy a investigar Que esté todo Bueno, tenemos que tener Un objetivo también Claro, ahora vamos a buscar Material ¿En una mina? Uy, hay una araña aquí Vale Digamos Solo me llevo un pico Un pico y una espada Eso es Y vamos a Que tú eres muy de perderlo todo ¿Dónde estás? Dejo todo Otro en casa Madre mía Me estoy arreglando Vale, déjame Me estoy poniendo Tuning Para ir De excursión Hoy salimos Hoy salimos Pero bueno Yo creo que un día Le tenemos que dedicar También a arreglar Esta casa Hacerla como Dios manda Porque es una casa Un poco Oye, oye ¿Qué te pasa con nuestra casa? ¿A qué te he hecho? ¿No has visto el palacio Que te enseñé en el otro vídeo? Ya Pero a mí me gusta Esa pequeña Pero acogedora Venga, pues va Sube ¿Tú no has visto una casa en el árbol? Pues una casa en la montaña En la grava Vamos aquí arriba Y decidimos Hacia dónde vamos ¿Dónde arriba? Arriba de nuestra casa Al tejado ¿Cómo has subido al tejado? Por el otro lado Joder ¿Cómo me la leí? Está Spiderman Spiddy Tenemos una mascota Hace un poco de ruido No sé si nos va a dejar dormir Mira, Mark Te comento Hola El primer día fuimos al poblado Que está detrás de esta bosque En ese desierto ¿Vale? Está al otro lado, eh Pero bueno Hacia allí ¿Te acuerdas? ¿Qué ha quedado? El segundo día fuimos al volcán Que está allí El tercer día Fuimos a aquella cascada Y encontramos aquella mina Tan peligrosa Que huimos por patas ¿Qué tal si el cuarto día Vamos hacia allí? Hacia la uva ¿Hacia qué? ¿Hacia la selva? Hemos hecho Hacia esa selva con montañas A ver qué hay Pues Vamos ¿Te parece? Así hemos hecho todos los puntos Este punto Este punto Este punto Y este No sé dónde está el norte Dónde está el sur Pero vamos Vamos a llamar que Como no llevamos mapa Que eso es el sur Vamos hacia el sur Ah no El sur sería el desierto Al norte Que es la Al contrario Eso Y que hay selva ahí Y verde Tendría que haber nieve Bueno ¿Qué hay? Eh El carbón, ¿no? Cojo No sé lo que es Pero está cerca de casa Vamos a coger cosas más lejos Y esto ya lo podremos coger un día Tranquilamente Uy, que me he metido Él se mete a ti Cagando Cagando, ¿no? No estoy cagando Encima ¿Qué pasa? Que está anocheciendo Antes de salir Yo me vuelvo para casa Dios Ahí te quedas Eh Mark Nos hacemos una casita pequeña Hay que hacer un refugio Uh Mini, ¿no? No, no No traigo huesos Podríamos haber domesticado al lobo Pero bueno Para que nos ayude Contra los amigos Tira para allá Que no quiero ver mi muerda Yo no quiero brujas, ¿eh? Sabremos luego volver a casa ¿No nos falta madera? Eh Madera, claro que nos falta Pero tenemos un buscado de casa Sí Que los has cortado todos, tú Ostras No sé por dónde vamos a subir Ahí Mira Por aquí Sígueme ¿Dónde estás? Ahí Sígueme Sí, pero por ahí Luego está como muy alto No sé Aquí está como más cerca Me ha quitado el bloque de abajo Ojo de mí Eh, aquí hay mina ¿Una mina? Que esto está aquí, ¿eh? ¿Eh? ¿Dónde? Bueno, carbón y esto Avancemos, Marquitos Avancemos Eh, podríamos cavar una mina Y de paso Dormimos aquí ¿Qué se ha hecho de noche? Eh, durmamos aquí Y vamos explorando Un poco Avanza un poco Eh, nos teníamos que haber traído la cama Y dormir Ah, claro Pero luego apareceríamos ahí Y si morimos No sabemos volver a casa Hay nuestra casa Que lejos está Hemos ido muy lejos Tengo miedo Ya me ha dejado solo Marquitos Venga, ven Que está anocheciendo Sube un poco Por eso No, ven aquí Que esto es súper romántico Ven aquí Mira que anochecer Esto es mejor que Ibiza Pero, ¿qué marigona de me dices? Ven aquí, hombre Hombre Un poquito Que estamos muy solos Quita de ahí No me toques Mira, Marquitos Mira Sí, qué bonito Hasta que apareció la bruja Oye, mira Hay calabazas Tú, te necesito comer, creo Yo también Hostia, mira ¿Qué significa el uno? ¿Dónde? Aquí En verde ponía un dos Y ahora pone un uno Ah, bueno Eso es la experiencia Pero cuando mueres Vuelve a empezar Eh, Marc ¿Has visto ahí a la izquierda? Qué chulo Izquierda Ah, no ¿Qué hay? Mira Sí, entre los dos árboles ¿Qué hay? Hostia, una araña Entre esos dos árboles No ves un huesito Ahora se ha ido Y la araña Está ahí Hacemos una caseta aquí Aquí arriba Vamos avanzando Vamos avanzando Aquí a calabazas, ¿no? Eh, nos tiramos al río Aquí abajo Sí, pero ten cuidado Que hay un huesito abajo Ven, ven, ven Que hay un huesito abajo Y una araña Que te va detrás Te va una araña detrás Pero ayúdame, pues Le damos cañita Ven, aquí Mira aquí abajo ¿Se puede tirar al agua? Eh, yo calculo Que caeríamos En lo que viene siendo La tierra Yo creo que sí ¿No podríamos tirar al agua? Yo creo que no hay ¿Vamos a morir en el intento? Eh, encima Hay un huesito, eh Dos huesitos Uh, ahí creo que hay una mina Y nos hemos venido Sin antorchas a la mina Me cago la leche Somos la hostia A toda mina Hay que venir con antorchas Si no, ¿qué vamos a ver? ¿Dónde estás, por cierto? Por aquí No, no sepa Ah, yo creo que hay una mina Ahí a la izquierda ¿Eh? ¿Pero dónde puede...? Ahí, que hay un perro ¿Ves? ¿Dónde las calabazas? ¿Ven las calabazas? No sé Pero yo quiero ¿Pero ves las calabazas Ahí abajo? Pues enfrente Hay un huesito Y detrás Diría que es una mina Exploramos esa mina Y hay un creeper Ahí abajo ¿Lo ves? Vamos bajando poco a poco No quiero Y hay un zombie Eso está petado Espera, espera ¿Me vas bajando? Tenemos que ir juntos, ¿eh? Para poder... El creeper es lo de menos Si está cerca de casa Es una puta Cerca de casa Pues es una putada Porque nos la... Nos la revienta Pero aquí... Pero que a mí me mata Ya lo sabe Ya lo sé, ya ¿Estás jodiendolo ya? Sí, tú no te acerques No te acerques Que va a reventar ¡Tienes dos! Ah, ese no lo había visto Había dos Mira, mira Pues me ha dejado fino Estoy como para que me vea el... El huesito Es que tengo dos de vida ¡Uy! Está ahí enfrente, ¿eh? Mírale como nos mira ¿Y qué hacemos? Pues ahora que... Mira, un niño zombie ¡No! Un niño zombie es lo peor ¡Corre, Mark! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Zombie! ¡Ay! ¿Por qué quieres a por mí, niño zombie? ¡Ay! ¡Chica, soy tonto! ¡Cree que eras tú! Y era el puto niño zombie ¡No! ¡He muerto, Mark! Estoy en nuestra casa Forever alone Te cojo... Te estoy cogiendo los picos Vale Voy a ver tu ayuda Voy con una pala Que es lo único que tengo ¡Ay! No hay una espada ¡Ah! ¡Cojo antorchas! ¿Vale? ¡No muere! ¡Puto niño! ¡Vamos! ¡Que vas a morir! ¡Y lo sabes! ¡No! ¡Me ha dejado! ¡Ah, no! ¡Venga, va! ¡Ah! ¡Me ha matado! ¡Ya sabía yo! ¡Menos éxitos de... ¿Dónde estás? ¡Aquí en casa! ¿Tú? ¡Tú en casa! ¡Lo he perdido, no sé! ¡A ti te veo por ahí! ¿Dónde estás? ¿Por qué no has salido en casa? ¡Por no sé! ¡He salido a tomar por culo! ¡Mira! A ver... Ah, sí, estás ahí abajo Bajo contigo, espera Pero no tengo nada Pues vamos a recuperar lo que es nuestro Voy a pasar por ahí mismo, eh Espera, que voy Voy detrás Necesitas una ayuda extra Para matar al niño zombie ¿Pero cómo se mata al niño zombie? Pues a base de hostias Pero es que son peores Mira, hay un zombie aquí El zombie no... Pero el niño zombie Madre mía No te comas su carne Que está podrida ¿No se puede comer? No Bueno, si la puedes comer Pero te duela la tripita luego Hostia, un creeper Y podía haberme entrado Mira qué agujerito Mira qué ha hecho aquí Pues todos los bloques Otro, otro ¿Dónde, dónde? Atrás Toma aunque sea una espada de madera Ahí está Ahí la tienes Vale Es lo que tengo Nuestras cosas no les ha robado Un niño zombie Que es muy caroncello Por decirlo Es una maleta ¿Y cómo hay que subir? Yo que sé ¿No tienes bloques? Pues haz de torres Era por aquí, ¿no? Todo sea que no estemos en el lado correcto Sí, 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 sí Uff Uff No te voy a decir lo que he visto Porque si no, no bajas Uff, un arquero aquí Un arquero que me ha visto Uff ¡Ay, marquitos! ¿Por qué me encuentro todos los bichitos? Ah Me lo he cargado ¿Qué era? Un arquero Eh Yo quiero mi espada Mi pico ¿Era aquí, no? A ver, ¿dónde está? Está aquí, enfrente De hecho, estarán en esa... A mí me ha matado en esa cueva ¿Aquí dónde está? Aquí el agujero de ahí al fondo ¿Lo ves? ¿Aquí el agujero que hay ahí? ¿Lo ves? Aquí delante El agujero que ha hecho el creeper, ¿no? Ahí A la izquierda un poco ¿Dónde están los arqueros? Eh, sí Cerca de los arqueros Ah, tengo un hueso Tengo un hueso De matar a los huesitos Tengo un hueso Pues dale Sí, si no hay perro ahora No lo hemos pasado Espera, eh No les llamen la atención Tú vete como... Un creeper, un creeper Sí, sí Que te han visto un creeper ¡Que se ha metido en ti! ¡No! ¡Reventado! ¡Aaah! Te he dicho Cabrón, ¿quién? El puto maricón este Vale, tengo todo Me voy por palas Vengo, eh Vengo a todos, creo Corre todo el día Vengo pa' ti Pero estoy como haciendo una maratón Sí, sí Como revientan, chaval Pues sí Ha explotado Que da gusto esto Ibai He encontrado una mina Eh, Mark Y no me gusta Venme a rescatar Que tengo miedo ¡Calla! Un esto encendido ¿Qué putas es esto? ¿Un qué? Un zombie encendido Un zombie lo llama Bueno, porque Al hacerse de día Al hacerse de día Pues se prenden fuego Y se mueren ¡No! ¡He muerto, Mark! ¡Qué tonto! Demasiado fuerte contra el suelo ¿Dónde has muerto? Estaba haciendo una torre Para que me vieras Y he muerto Anda, si tenemos un cabrón ¿Pero dónde? ¿Dónde estás tú, por cierto? No sé Estás yendo hacia nuestro Hacia nuestra tumba Vaya Sí Vale, pues Verás una torre Digamos un poco a la derecha En la que te estaba Indicando Mi punto de recogida Pero yo Gilipichi de mí Pues me he tirado de lo alto Con poca vida Y He muerto ¡Uy! La mina esta ¡Uy! ¡Qué mina! ¡Qué miedo! Me voy, me voy ¡Bucha, bucha! ¡Fuera! 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 ¡Uy! ¡Un perro! ¡Qué susto! He encontrado una flecha Otra ¿Y esto qué es? Ah, sí Veo la torre ¡Uy! Me está siguiendo ¡Me están siguiendo! ¡Mark! Me están siguiendo ¿Por qué? ¿Por qué? Me están siguiendo ¡Mark! Voy a morir Estoy buceando ¡Blu, blu, 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 blu! Veo la torre ¿Dónde? Con esa poca torre Te has muerto Hombre, es que tenía poca vida ¡Eh! Tú, tú No buses ¡Dame algo! ¡Cabrón! ¡Joder! ¡Cabrón! ¡Ay! ¡Qué me has dado! ¿Qué me has dado, marica? ¡Ay! ¿Cuántas cosas tengo? ¿Vamos en casa Y a guardarlo todo o qué? Que si eso es todo Lo nuestro que traíamos ¿Que no? Que lo traíamos todo Para la aventura Es que hay aquí Una bojera Mira No, que me he hecho yo Una casa Para esperarte mientras Pero Para marcarte De dónde estaba yo Pues he hecho una torre Pues aquí había una mina Mira, ven Ven, ¿quieres verla? Sí, he visto Entre esas dos tierras Bueno, yo voy a ver ¿Cuál es? Ven, ven, ven ¡Ay! Sígueme Pero coge calabaza Pero sígueme Eh, pero dame una espada O algo Yo siempre te doy cosas Espera, espera, espera Toma, te doy una espada Y algo más Un pico De hecho que era mío Yo solo tengo uno Ah, espera Bueno Ah, sí, sí, tengo dos De espadas Toma, tíralo Toma, aquí, eh Ay, que quica Y... Y un pico también Va, toma Toma, un pico Toma Joder, estás que lo tiras, eh Cógelo Vamos 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 a la mina A ver, la mina Estaba por aquí atrás ¿Dónde estás? Estoy yo delante ¿Qué no? ¿Has ido? Sí, detrás de la montaña ¿Dónde vas tú? ¿De esta montaña has ido? ¿O detrás de la otra? De esta Ven Ah, esta no Que esta no hemos ido Ven Nuestra casa está para el otro lado, eh Joder, ven Vale, vale Yo me callo Mira, no te... Marc, que tienes un hueso Dale al perro Que así nos acompaña Joder ¿Cómo hueso? Ah, él Tienes un hueso Se lo das al perrito Que estaba aquí Pero ya se ha ido Ah, no, está aquí Míralo Colmillo blanco Colmillo blanco Dale un hueso Llevas un hueso, ¿no? No lo sé Mira en tu inventario Si llevas un hueso Si no, dámelo a mí Que se lo doy yo ¿Cómo así? Total, era mío ¿Dónde está la mina, Marc? Toma, toma No ¿Puedes coger? Ahí Lo has cogido tú ¿Qué lo has cogido tú? Te has asustado ¿Otra vez? Claro, así lo para adelante lo has cogido Dame, dame Ahí Que rico, que rico Gracias Pues ahora me has jodido la... Creo que era por aquí Ah, mira Ay, ven aquí, petito Vamos Es que es para el otro lado Que lo he visto yo ¿Para qué no has venido? Que no Que no has venido para aquí Que la casa está para el otro lado Ven, ven Bueno, bueno Sí, encontrarás dos cita minas ¿Sabes que la casa está hacia el otro lado? Eh... Aquí no te he dado tiempo a llegar ni de coña Que sí He pasado por detrás Mira, mira, Marc Mira, Marc ¿Quién viene? Mira para atrás ¿Quién? Ah, eso Nuestro perrito Es nuestro perro, no lo mates Mira, mira detrás Ven ¿A dónde? ¿Eso? Sí ¿Esto? ¿Qué es? Pues eso no es nada Eso es una... No sé No tiene entrada Es que yo he pasado por detrás Vina Yo he pasado por detrás Vale, venga Esta es tu aventura Y yo la respeto Pues he pasado por detrás ¿Has venido por detrás de esta agua? ¿Seguro? De la montaña Sí, pero de la montaña de la otra De la del lado de casa No esta Que nos estás llevando A la muerte A mí y al perrito ¿El perrito se ha ahogado? Cajo Ah, no, está aquí ¿Sí? Por eso te libras Marc Espérame, por lo menos ¿Me estás mareando? Que estoy buscando Y ahora no sé dónde ¿A qué te digo yo cuál es? Mira, aquí, aquí, aquí Aquí Esta es otra ¿Estás tú? Esta es otra Esta mina era seguro Una más grande Esto era Bueno Me voy a callar Entonces Baja, anda Baja tú Baja ¡Ay, que me estás dando! ¡Y mi perro, mi perro! ¡Me lo matas! ¡Cabronazo! ¡Judo, cabrón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que no puedo vivir! ¡Que miedo tengo! ¡Venga, entra! ¡Ay! ¡Que viene! ¡Que me va a matar! ¡Que me va a matar al perro! ¡Jajaja! ¡Sal! Estoy, estoy fuera ¡Tengo que comer! ¿Tienes comida? No Espera que te doy chuleta Toma Come pizza No que comas pizza ¿Has visto el perro? ¿Cómo nos sigue? ¡Ay, que majo! ¿Cómo le vamos a llamarla? ¿Así? No sé ¿Cómo hay que entrar ahí? Venga, vamos a entrar ¡Chico, que solo me ha dado un! Pero que el perro no muerde al... ¡Mirad! Hombre, un creeper, morderle, pues, como que se hace daño a los dientes ¡Qué pedazo de agujero ha hecho! ¡Eh, coge carbón, ¿no? Aprovechamos, ¿no? ¡Menuda mina de miiiiiiii! ¡Ah, sí, bien! Esto graba, chaval Es que está aquí ¿No lo ves? Sí, carbón Necesitamos... ¡Oro! ¡Plata! ¡Diamante! Esas cosas ¿No hay nada más aquí? ¿Se queda aquí? No, si sigue Sí, acaba aquí No, no, he llegado yo al final Mira, que te enseño yo una mina que hay cerca de casa A ver si es mejor que la tuya A ver que la tiene más grande, ¿vale? ¡Ay! Ya me ha dado otra vez Es que te cruzas Estoy picando y tú te cruzas Ya me ha matado Te ha matado el lobo Porque la... Te ha matado mi perro ¿Por qué? Porque le has dado unos hostias Y al perro... ¡Que no le he dicho nada! Me tocas Yo por mi perro Mato Y ahora con... Ah, me sigue ¿Ahora qué? A ver Tú ven... Dime dónde estás O rec... Recoge lo mío Ya que te ha matado Hombre ¿Quién se le ocurre a ensinistrar un lobo? ¿Quién se le ocurre? Ahí va Le va a un asesino al lado Y encima No le dice que yo soy amigo Es que todavía no tenemos claro, ¿eh? Y un pollito Pollito Sal Vale, Mark Estoy un poco perdido Vale, sí Eh... ¿Me ves a mí o no? No Ni loco Te veo Pues ven... Ven como has venido hacia casa Ah, si estoy cerca de... Si estoy en casa Qué tonto Hombre Ven hacia el otro lado No, en casa no Debajo de casa Ven hacia el otro lado Uy, una vaca ¿Las vacas saben nadar? Oye ¿Sabes qué hay que hacer, no? No En casa hay que hacer un... Una vagoneta O algo que suba por centro de la montaña ¿Sabes, no? A ver Sí, sí, por supuesto Pero espera Lo de la casa es luego Primero te quiero enseñar mi mina A ver quién la tiene más grande ¿Dónde estás ahora? A ver Hacia... Tú vete hacia donde... Estoy en la torre... De casa No, pero ven hacia donde hemos estado Es que no sé dónde es ¿No puedes dar alguna señal? Hacia... Pues hacia el norte hemos dicho que era Sí, hacia el norte, vale Ya veo Hacia el norte Pero hacia... Norte izquierdo Norte derecho Espera que estoy ya en nuestra casa Ah, te veo, te veo Mira Hola ¿Me ves? Mira arriba La casa Joder Si estás en casa Ven, baja Baja Y vamos a ver quién la tiene más grande Y luego ya hacemos la casa Ahí, cuidado con el conejo ¿Es tu puto lobo? No No puedo matar al conejo Mi lobo está aquí Ven, lobito No muerdas a Mark No, hombre Que luego le tenemos que venir a buscar Si al final es trabajo para todos A ver qué mina más grande Ven Que te mata el perro, eh No me joda, eh Espera, que te doy espadas Mira qué cabrón Si tenía un buen de espadas ¿Quién? Tú Toma No tengo No tengo nada Te estoy dando Ah, vale, vale Vale, vale, ya está Vamos Venga ¿Dónde está tu mina? A ver Va Ven Y llevo antorches Así que tendremos que hacer Una casa en la mina Para pasar ahí la noche En mi pedazo de mina Madre mía Mira un fantasma allá Madre mía No corras tanto Sí, pero tengo una araña ahí Marica Ay, avisa Claro Que no me muerda, eh Que le doy, eh Que ese no es el mío El mío es este ¿No? Bueno, pues esta es mi mina Bienvenida A ver, aquí qué hacemos Pues nada La que la tengo yo más grande Mmm, parece Pero no hay nada bueno Que no hay nada bueno Porque no hemos llegado Vete tú primero Que me está dando como Caustrofobia Que mierda mina Que aquí has acabado Es igual ¿Esto qué es? Lobo Muérdele Muérde Muérde a Mark Que te lo mato, eh Que no me lo mates, chaval Que le quiero yo mucho Ahora sí Bueno Al final Tenemos los dos parecidos Así que La misión de hoy Ha sido un Fracaso Eh, por aquí Absoluto Pues nada Aquí, al menos ahí Había carbón Que aquí no hay nada Venga Vamos a construir la casa ¿Qué la ves, por cierto? Tarde 22 48 No hemos construido nada Construimos por lo menos Una pasarela en casa Para subir desde abajo Y me dejas al fantasma aquí Ven, cabrón Que te vas Ahora sí Ahora sí A ver Que Mark se pierde ¡Uy! ¡Un niño zombie! ¡Uf! Yo me voy ¿De dónde? Detrás tuyo Detrás tuyo No mires pa' atrás No mires pa' atrás, Mark Mark No mires pa' atrás Hostia Que me he atascado No mires pa' atrás, eh A ver si te sigo ¡Hostia! ¿Dónde vamos? Yo me voy a casa Mi casa Ay, me he caído en un agujero ¡Ay, Dios mío! ¡Fambi! ¡No me ha visto! ¡No me ha visto! ¡Ay, no me ha visto! ¡Mapá! ¡Ay, me ha perdido ahí! ¡Ay, me ha perdido ahí! ¡Ay, me ha perdido ahí! A ver si va a ser un hijo no declarado Eres como Julio Iglesias ¿Por qué te sigue solo a ti? Puto cabrón Y no me ayuda ¡Ay, me ha matado! ¡Lo ha matado a Mark! ¡El niño zombie! Joder, cabrón No me ayuda ¡Madre mía! ¡Qué compañero! Mira, mi perro está atacando al huesito Ahora me he perdido ¿Dónde me ha dejado? ¡Me está matando el perro! ¡Me está matando el perro! ¡Ay, yo por mi perro mato! ¿Dónde estás, perrito? ¡Lassie! ¡Qué cabrón! ¡Lassie! ¡Y a mí me abandona! ¡La ha matado a Lassie! ¡La ha matado a Lassie! ¡Han matado a Lassie! ¡No! He perdido mi casa Me ha dejado lejos de casa Es todo un mal rollito Teníamos al niño zombie arriba Que está todo loco En fin, ahora sí que nos despedimos Ahora sí que nos despedimos ¡Adiós compañeros! ¡Adiós compañeras! ¡Me voy a dormir con Mark! ¡No abandono! Soy el Rubius Ni el Vegeta Soy Ibai VTS El que más lo peta Y yo, Mark369 Jugar con Ibai VTS El niño de dentro me devuelve